Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te dejes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te deje alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más, porque yo no te voy a olvidar Muchas gracias, buenas noches ¡Muchísimas gracias! Gracias gente Nos vemos la próxima si los quieren ¡Hay que bailar! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!